¿Dónde estás, linda querida? Sueña de mi pensamiento ¿Dónde estás, linda querida? Sueña de mi pensamiento ¿Dónde estás que no me escuchas? Mi suspiro y lamento ¿Dónde estás que no me escuchas? Mi suspiro y lamento Yo le pregunto a los vientos Por ti mi cielo adorado Yo le pregunto a los vientos Por ti mi cielo adorado Responde los elementos Ya de mí te has olvidado Responde los elementos Ya de mí te has olvidado Preguntó al cielo ¿Por qué? La suerte tan mal me trata Preguntó al cielo La suerte tan mal me trata Que si te me echó la culpa Un sentimiento me mata Que si te me echó la culpa Un sentimiento me mata La suerte tan mal me trata La suerte tan mal me trata ¡Gracias! Gracias por ver el video.